Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal. Activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Se sabía que la familia de Hakan Sabanc, uno de los actores más populares de Turquille, vivía en Estados Unidos. Sin embargo, en un acontecimiento sorprendente, se reveló que la pareja decidió celebrar su boda en Estados Unidos. Según la información obtenida por los reporteros de la revista, se afirma que la pareja ha comenzado a tomar gestiones para organizar su boda en Estados Unidos. Se dice que hay una historia romántica detrás de la decisión de Hakan Sabanc y Anderchel, que siempre están en la agenda con su vida amorosa de casarse en Estados Unidos. Se afirma que la pareja ha planeado meticulosamente su boda, que se llevará a cabo en Estados Unidos en una fecha especial. Se afirmó que los famosos actores Hakan Sabanc y Anderchel, seguidos de cerca por el mundo de las revistas, decidieron llevar su amor un paso más allá. Según las últimas informaciones, la famosa pareja se prepara para casarse en Estados Unidos, aunque aún no ha habido un comunicado oficial por parte de la pareja ni de sus representantes. Los fanáticos que escucharon esta noticia en el mundo de las revistas comenzaron a esperar con entusiasmo que la magnífica boda de Hakan Sabanc y Anderchel se llevará a cabo en Estados Unidos. La boda de Hakan Sabanc y Anderchel, que se han hecho famosos en Estados Unidos por su relación amorosa y sus éxitos profesionales, parece ser seguida con gran interés tanto en Turquille como en todo el mundo. Los fanáticos de los dos jóvenes actores ya comenzaron a celebrar los días felices que la pareja pasará junta. Hakan Sabanc y Anderchel, quienes destacan como una de las parejas más bellas del mundo. De las revistas, decidieron llevar su amor aún más lejos y comenzaron los preparativos para casarse en Estados Unidos. El hecho de que la pareja se case en Estados Unidos genera gran expectación. No solo en Turquille sino en todo el mundo. El conocimiento de que la familia de Hakan Sabanc vive en Estados Unidos fue eficaz a la hora de determinar la elección de boda de la pareja. Sabanc y Anderchel, una de las parejas más comentadas en Turquille últimamente, parecen volver a hacerse un hombre con su boda en Estados Unidos. Según los periodistas de la revista, se afirma que la pareja trabajó con un equipo especial para la organización de la boda y realizó una planificación detallada. Aunque aún no están claras la fecha de la boda, el lugar y otros detalles de la organización. Se afirma que la pareja ha pensado en cada boda. Detalle para este día tan especial. La decisión de Hakan Sabanc y Anderchel de casarse en Estados Unidos revela una vez más cuán fuerte y duradero es el amor de la pareja. Si bien estas románticas decisiones generaron un gran entusiasmo entre los fanáticos de la pareja, los medios mundiales también siguieron de cerca este evento. Esta boda especial, que tendrá lugar en Estados Unidos, parece ser un recuerdo inolvidable no solo para la familia y el círculo cercano, sino también para millones de fans. La promesa mutua decide Hakan Sabanc y Anderchel parece ser uno de los acontecimientos más comentados en el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos videos. Que tengas un buen día. Quédate con nosotros. Gracias.